Los toros vienen, los toros vienen bravos, pero bravos de verdad, ¿tú lo dudas? ¡Vamos! Yo ni vive, yo ni vive, me voy con los toros, ya, bota todo el fuego. El mario de Josefa, no lo come pecado, el mario de Josefa, no lo come pecado, si le dan otra cosa, me recaman a mano, y si le dan otra cosa, me recaman a mano. Yo no quiero botón, ni plata, ni cosa, yo no quiero botón, ni plata, ni cosa, yo quiero que me den, mi recado visa, yo quiero que me den, mi recado visa. Vaban con piso, pisa, vaban con piso, pisa, vaban con piso, los toros, pisa, los toros vienen botando fuego, viene bravo, viene bravo. ¡Adiós toros!